Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina. Distinguidos integrantes de los poderes legislativo y judicial. Apreciables gobernadoras y gobernadores de las entidades federativas y jefes de gobierno de la Ciudad de México. Distinguidos agregados de defensa y policiales acreditados en nuestro país. Compañeros de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Armada Nacionales. Representantes de los medios de comunicación. Muy buenos días. En este día de gran significado para la Guardia Nacional, agradezco a todos el honor de su presencia en este Campo Deportivo Militar Marte. Emblemático lugar que ha sido testigo de múltiples y diversos eventos trascendentales para México. Como lo es el que hoy nos reúne. La celebración del cuarto aniversario de la Guardia Nacional. Institución por excelencia, garante de la seguridad pública en el país. Este cuerpo policial surge bajo el entendimiento de una necesidad innegable que acompañaba la realidad nacional. Razón por la que se convierte en un proyecto prioritario del gobierno federal. Para forjar una nueva institución que atendiera una de las demandas más sentidas y urgentes de la población mexicana. Su seguridad. Tal exigencia motivó la conjunción de esfuerzos y voluntades de los poderes de la Unión, instituciones federales, gobiernos estatales y sociedad. Para impulsar un cambio sustancial y profundo en la concepción de un sistema de seguridad. Que permitiera la atención de esta circunstancia en el corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, al ser la seguridad pública una tarea primigenia y fundamental del Estado mexicano. El Presidente de la República, con base en el decreto de creación de la Guardia Nacional del 26 de marzo del 2019. Encomendó a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. La conformación de un cuerpo disciplinado y profesional que desempeñara estas funciones. Por lo anterior, se requirió analizar las experiencias en el ámbito internacional. Con la finalidad de investigar y conocer las capacidades, organización y funcionamiento de cuerpos policiales similares. Identificándose que 32 países cuentan con una Guardia Nacional o equivalente. De los cuales, 16 tienen un modelo de organización militar. Factor fundamental de disciplina y profesionalización. Para lograr su institucionalización y permanencia en el tiempo. Entre los que sobresalen, la Gendarmería Francesa, los Carabineros de Italia, la Guardia Civil Española y la Policía de Colombia. En este contexto, se decidió que participaran en su integración elementos de las policías militar, naval y federal. De esta manera, los enfoques militar y civil se unieron aportando sus valores, conocimientos y experiencia para complementarse y enriquecer la concepción de esta institución. Cabe señalar que el surgimiento de esta institución policial no hubiera sido posible sin el aprovechamiento de la organización, infraestructura, sistemas y procedimientos conformados durante más de 200 años de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dependencia, que contribuyó decididamente en su integración, disciplina y profesionalización. Para que esta nueva fuerza de seguridad se constituya como el principal elemento garante de la seguridad pública del Estado mexicano. A cuatro años de su conformación, en tiempos récord y para muchos insospechados, los avances han sido importantes. Se han logrado alcanzar los objetivos y metas establecidos para el desarrollo y consolidación de la Guardia Nacional, entre los que podemos destacar los siguientes. Respecto al recurso humano, el efectivo actual supera los 128 mil elementos, lo que representa el 79.5% de los 161 mil efectivos proyectados para el cierre del 2024. De igual manera, es importante destacar que la fuerza operativa desplegada es de 113 mil 409 elementos, representando el 44% del esfuerzo nacional. Por ello, se puede afirmar que nuestro país cuenta hoy con un cuerpo de seguridad que ya es superior en efectivos operativos a la Fuerza Armada Permanente, desplegados en todo el territorio nacional, quienes día a día ponen todo su empeño y dedicación para contribuir a que los ciudadanos gocen de un México cada vez más seguro. En el aspecto educativo, se encuentran cursando en el Heroico Colegio Militar la Licenciatura y Especialidad en Seguridad Pública, 1.169 cadetes y 52 agentes respectivamente. Además, en el Colegio del Aire, 55 cadetes realizan el curso de formación de pilotos aviadores con especialidad en seguridad pública. En materia de adiestramiento, este componente participa de manera conjunta con el Ejército y Fuerza Aérea en los ejercicios de cuarta y quinta fases que se materializan en Santa Getúliz, Chihuahua. Este adiestramiento nos brinda la oportunidad de poner en práctica el liderazgo, operaciones, tácticas, técnicas y procedimientos policiales que nos permiten cumplir de manera efectiva las atribuciones asignadas. Por lo que se refiere a la infraestructura, la Secretaría de la Defensa Nacional asignó 100 instalaciones para ser ocupadas por unidades de nivel compañía de la Guardia Nacional en lugares estratégicos del país. Además, con el apoyo de los ingenieros militares, se han construido en su totalidad 295 instalaciones, 124 están en proceso de construcción y 138 se encuentran proyectadas para su edificación, lo que nos permitirá que al finalizar el presente año, contemos con 557 edificaciones aunadas a los 100 espacios mencionados anteriormente. Solo revisando de manera integral el proceso de consolidación de la Guardia Nacional, es como se puede valorar la capacidad institucional construida que ha permitido su amplio despliegue y operación, así como la obtención de resultados muy destacados, entre los que podemos mencionar los siguientes. Se han detenido 33 mil 617 personas, se han asegurado 8 mil 857 armas, 312 granadas, 11 millones 139 mil 834 cartuchos, 45 mil 699 cargadores, 50 mil 13 vehículos terrestres, 81 aeronaves y 17 embarcaciones, 22 laboratorios clandestinos, de igual manera, 110 mil 865 kilogramos de marihuana, 299 kilogramos de heroína, 16 mil 773 de metafetaminas, 7 mil 485 kilos de cocaína, 450 de goma de opio y de fentanilo, 490 kilos, 3 mil 774 ampolletas y más de 617 mil pastillas. Asimismo, más de 357 millones de pesos y 20 millones de dólares estadounidenses. Parte importante de la obtención de estos resultados ha sido la asignación de mandos formados por años en valores axiológicos en instituciones educativas militares, lo que refleja que a cuatro años de su creación, este cuerpo policial aporta ya más del 26% de los resultados obtenidos en el esfuerzo nacional en materia de seguridad pública. Amable auditorio, ante la dinámica de la realidad nacional e internacional que enfrentamos, la Guardia Nacional se constituye como factor primordial del Estado mexicano para cumplir las tareas de seguridad pública que demandan las actuales generaciones y las que habrán de venir en el futuro. En ese sentido, es necesario que como Estado visualicemos la necesidad de consolidar este cuerpo de seguridad pública con la debida y amplia organización en su estructura de mandos que permita sentar sólidos principios basados en la disciplina y en valores, constituyéndose en la amalgama de la unidad nacional para hacer frente a los flagelos que tanto lastiman a la sociedad. Los avances y resultados de la Guardia Nacional han permeado y han generado un impacto positivo en la sociedad, ya que en sus primeros cuatro años es ya la primera institución encargada de la seguridad pública en la que más confía la población. somos conscientes que falta mucho por hacer, decisiones que tomar y acciones por definir, pero estamos convencidos que transitamos por el camino correcto. Por ello, aprovecho esta oportunidad para invitar al pueblo de México a cerrar filas en este esfuerzo conjunto, no permitiendo normalizar en nuestras casas y comunidades la convivencia, el apoyo o respaldo a organizaciones que sustentan su supervivencia en actos ilegales. Hagamos nuestra cultura de denuncia ejerciendo esa confianza que hoy tiene en su Guardia Nacional. Señor Presidente, a lo largo de estos cuatro años, las mujeres y hombres que integramos la Guardia Nacional no hemos escatimado esfuerzos ni voluntades para cumplir con las atribuciones y obligaciones que nos demanda la seguridad pública del país. Lo hacemos porque tenemos claro la importancia que representa la seguridad y el bienestar en la sociedad. Nuestra labor se fortalece con el decidido apoyo que nos ha brindado, permitiéndonos incrementar nuestras capacidades y despliegue territorial, además de crecer de manera significativa como institución. Hoy me permito replicar las palabras que usted mencionó en Jerez-Zacatecas el 27 de febrero del 2021. Los integrantes de la Guardia Nacional están construyendo esta nueva institución para la paz y la seguridad pública. Ese es y será nuestro firme compromiso. Por eso, asumimos el reto de consolidar esta fuerza, otorgándoles certidumbre al personal y garantizándoles un proyecto de vida para ellos y sus familias, con la finalidad de que puedan desarrollar todas sus capacidades en el ámbito de la seguridad pública. Reconocemos también que para el desarrollo y consolidación de la Guardia Nacional es necesario seguir contando con el apoyo, respaldo y guía de la Fuerza Armada Permanente. Mujeres y hombres de la Guardia Nacional, en esta fecha de nuestro cuarto aniversario, es meritorio destacar el esfuerzo de quienes formamos parte de esta institución por alcanzar cada uno de los objetivos planteados, por cumplir con cada una de las misiones que se nos han asignado y por lograr la confianza de la sociedad a la que nos debemos. Los invito a continuar doblando esfuerzos para impulsar aún más el respeto a la ley, el uso legítimo de la fuerza y anteponer el interés supremo de la sociedad, que es su seguridad, para mantenernos como garantes del Estado de Derecho, promoviendo una cultura de transparencia, rendición de cuentas y de cero tolerancia a los actos de corrupción. Su importante labor, compromiso y lealtad institucional, demostrados diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, es fundamental para continuar fortaleciendo la identidad de esta gran institución, garante de la seguridad pública de los mexicanos. El objetivo es claro, debemos contribuir y poner todo nuestro empeño para lograr su consolidación. Con este ánimo propositivo e irrenunciable, iniciamos el quinto año de trayectoria, perfeccionando nuestras tácticas y técnicas policiales, incrementando nuestros efectivos y fortaleciendo nuestras capacidades operativas y administrativas, pero sobre todo, estar más cerca de la ciudadanía para continuar con disciplina y profesionalismo hacia la justicia y paz que el pueblo de México anhela. Muchas gracias. Gracias.